Y yo la conocí en un party Me llama y dice prende la mari Y prende un creepy on Y yo recuerdo la misión que tenía de tocarte Y hace enamorarte Cuando tenía 16 Y ahora tengo 23 Pero no eres mía Y no sé qué pasaría Pa' mí me escondía Tú eres una bandida Sale con una amiga Te voy a esconder Y vamos a ver si tú te olvidas De lo que pasaría Como tú me comías La noche de ayer Y así sé que tú volverías Porque tú eras mía Desde que tenía 16 Esta noche te voy a ver Y me lo robo Y esta noche voy a ver Mira mami que yo soy dentro de tu piel Mami no puedo repetir lo que hicimos ayer Ya tú sabes cómo es Mami siento que no estás Letty yo quiero algo más Quiero volver a empezar Y no más Y así estoy todo el día escuchando a Percho Dale mami de tus besos no me acuerdo Que tú sabes que en tus labios yo me pierdo Dame un call que tú sabes que te llevo Vamos a la escondida Vamos a la escondida Tú eres una bandida Sale con la amiga Te voy a esconder Y vamos a ver si tú te olvidas De lo que pasaría Como tú me comías la noche de ayer Y así sé que tú volverías Porque tú eres mía Desde que tenía 16 Esta noche te voy a ver Y yo la conocí en un par Ella me dice prende el amai Y prende un clip y yo Y yo recuerdo la misión que tenía de tocarte Y hace enamorarte Y así estoy todo el día escuchando a Percho Dale mami de tus besos no me acuerdo Ya tú sabes que en tus labios yo me pierdo Dame un call que tú sabes que te llevo Vamos a la escondida Tú eres una bandida Sale con la amiga Te voy a esconder Y vamos a ver si tú te olvidas De lo que pasaría Como tú me comías la noche de ayer Y así sé que tú volverías Porque tú eres Desde que tenía 16 Esta noche te voy a ver Ya tú sabes cómo es Y dime el error Hay, 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 hay Hay, 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 hay Gracias por ver el video.